No, 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 loco, ¿qué esperan? Está, está, está dando la vuelta. Está dando, está dando la vuelta. Ahora voy a cogerlo. Voy, voy, voy. Go, go, go. Cover, cover. Estupulado. Estupulado. Siento. No se voy a muy lejos. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? En tu base, de atrás Por el lado de la leve... ¿Dónde está? No... ¡No! 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 EMP Generator. Plant a charge and destroy it. WRONG AN EMP! NO! GATNOS! Ey, ey! I need ammo! Huh? Put this away. Put ammo. I need ammo! I need ammo! I need ammo! Let's go! Let's go! He got ammo! Okay, okay, ammo! EMP! EMP! EMP out! You're launched. DALLI, AVAXI! CHE CREDIAN! CHE CREDIAN! HE'S THROWING AN EMP! Yeah we stopped. SENSOR OUT! ¡Ale! 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 Tienen que matarla de allá, loco ¡Ale! 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 ¡¿Qué te llamamos?! ¡Ale! 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 ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¿Omán? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Crash! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Te juro que no te! ¡No te! ¡Oh man! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 A la izquierda El un momento un momento un momento un momento No, no, no hagas de hackear arriba, Sun Sur, Balcones, Balcones arriba Alejandro Upstairs, Liza Oh my God Throwing any up here No, 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 no I need help here Arriba We need to go upstairs Get arriba, loco I need to leave the line Hang low on ammo Topping data feed now Help me out I need to leave the line I need to leave the line I need to leave the line It's taken too long, we're reporting the objective Secure the sensor in placement, located here We've activated the sensor, defend while we analyze it I need to go upstairs I need to go upstairs Where is it? Ammo Stunmine planted Okay Clear out, I need to go upstairs Yeah, clear out Uh-huh Stunmine set I need to go upstairs Down from the platform � Before I!! Tables Llegó, Llegó, Llegó Llegó, Llegó ¡Buenos, mamadón, buen! ¡Nos luchas síntomas, nuestros fuerzas están victorios! ¡Bien hecho!